¿Qué es el sistema de justicia penal? Lo que están haciendo o para tomar alguna decisión sobre su vida o sobre las acciones que realizan cotidianamente. La inimputabilidad tal cual en la legislación penal es un excluyente de responsabilidad penal. Nosotros desde Documenta trabajamos exclusivamente con las personas con discapacidad psicosocial e intelectual para hacerles efectivo y pleno su acceso a la justicia. A las personas que tienen discapacidad, que son declaradas inimputables, que cometen un delito, no se les da una pena, se les da una medida de seguridad. Esta medida de seguridad, según la ley, es un tratamiento médico forzoso para que la persona se cure, pero una discapacidad no es curable, una discapacidad no es una enfermedad, es una discapacidad. Son personas con derechos, son personas que tienen autonomía, son personas que pueden tomar decisiones con base en lo que ellos necesitan en su situación de vida. Nosotros los vemos como sujetos de derechos y de obligaciones y como personas que los pueden ejercer por ellas mismas. Los vemos como personas que tienen la capacidad de hacer cualquier cosa, como cualquiera de nosotros, simple y sencillamente necesitan el apoyo para poderlo hacer. En el caso de las personas con discapacidad, las personas no tienen este derecho, entonces únicamente se queda la versión del policía o la versión del denunciante, no la versión de la persona que tal vez en ese momento de crisis se puso un chocolate en su bolsa o tomó el chocolate porque es algo que le gusta, no porque realmente haya cometido el delito. Esto es una situación que pone justo en riesgo la libertad de las personas de manera inmediata, mucho más rápido que en el caso de una persona sin discapacidad. Son sujetos que tienen los mismos derechos que todos los demás, simplemente la convención habla de darles los apoyos necesarios o los ajustes razonables para ponerlos en igualdad de condiciones. En Documenta justo trabajamos para que las personas puedan obtener su libertad o para poder que tengan el reconocimiento de la ley también y de los jueces. Lo que nosotros hemos intentado hacer es justamente promover juicios de amparo directo, diciéndole a los tribunales colegiados, oye, él no apeló su sentencia, pero no la apeló no porque no quisiera, no la apeló porque tu Estado y tu Poder Judicial no lo dejaste apelar porque ni siquiera le notificaste la sentencia, ni siquiera lo dejaste participar. Si visualizamos o si interpretamos los tratados internacionales, la base en el tema de la justicia penal es no hacer un uso excesivo de la prisión. Es decir, la persona tendría o debería de tener oportunidades alternas para no ingresar a la prisión. Es un proceso, los operadores de justicia yo creo que son muy pocos los que conocen la convención. Y yo creo que también es un reto para todos los que llevamos casos y los abogados que llevamos casos, porque también está en nosotros alegar y poner en tono, fundamentar en la convención para que el juez lo retome. Y yo creo que tampoco los defensores de oficio, que son la mayoría de los abogados que tienen las personas con discapacidad, conocen la convención, no creo que la leguen, ellos se basan en nuestra ley penal, a lo mejor en la constitución y hasta ahí. Entonces también creo que hay un reto en los abogados. Y bajo la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en realidad no importa el diagnóstico que tengas. O sea, tú puedes tener un esquizofrenio, tú puedes tener un trastorno de la personalidad, tú puedes tener cualquier cosa. El punto es que eres una persona con discapacidad y tienes derechos y tienes obligaciones como cualquier otra persona. Pero hoy sabemos que lo que queremos es eliminar el procedimiento para inimputables y eliminar las medidas de seguridad. No fue tan sencillo llegar a esto, porque durante mucho tiempo, pues muchas personas creen que esas figuras protegen a las personas con discapacidad. Y también es que tú no puedes proponer eliminar algo cuando no tienes una alternativa. O sea, vas a eliminar a cambio de qué. Entonces, ¿qué ofreces para ellos? Buscar reformas en la legislación, buscar un cambio legislativo que permita mejorar el proceso penal para las personas con discapacidad. Y el reconocimiento también de su capacidad jurídica. Crear conciencia en la sociedad, crear conciencia en los funcionarios públicos de que las personas con discapacidad también tienen que estar incluidas en su proceso penal como cualquier otra. Que tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona de hallarse presentes en su juicio, de ser oídos, de presentar pruebas, de defenderse, de decirle al juez qué es lo que realmente pasa o qué no pasa desde el momento en que las detienen. Hemos ido logrando pequeñas cosas como, por ejemplo, ya le dan ajustes razonables a la persona con discapacidad en sus procesos, nos han dado ya sentencias en un lenguaje accesible que la persona puede entender. Grandes logros, pero creo que el mayor logro sería que un juez se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la figura de inimputabilidad y sobre las medidas de seguridad por ir en contra de todo lo que plantea la Convención de Naciones Unidas. Ese sería como el gran logro. Por otra parte, esto tiene que ir de la mano con la investigación que hemos realizado y con toda la estadística que tenemos de hacer un trabajo en el legislativo para cambiar la legislación. Otra parte sería la capacitación a todos los actores claves, ministerios públicos, ya lo dijimos, jueces, defensores de oficio. Otra parte es también empoderar a las propias personas con discapacidad. Son también ellas las que deben exigir estos derechos, conocer estos derechos. Gracias. 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 Gracias.